La tarde fue un día bastante grave y hasta el sol busca la fresca a la sombra de un árbol en los días del calor de insoportable días de desechar el comisario del pueblo refrescaba el gargueo compartiendo la cerveza con un agente un día pasa eterno y tranquilo pero el algo imparecido se hace muy pesante sin embargo él se siente en la gloria ya que todo con desecas de las parcimonios sabía desde que el pueblo salvo los días de pago en quien puede buscar florentos que otros volantes Pedro Modorrago estaba cuando golpea y entra en su despacho los hombres para hablar con el comisario cuando éste lo atiende sentable el siguiente día vengo a denunciar un robo un robo acá yo te sepa acá no hay un robo largo bueno vea de camión la manta me ha faltado yo no entiendo dice el otro que había estado muy callado la robaron del asiento lo raro que ha sido estaba el portafolio con todas las pastas que habíamos cobrado y ni un peso han tocado solo la manta se han llevado ¿y a qué hora ha sido el hecho? si ni dos horas habrán pasado porque justo comimos y dormimos a la sombra de un árbol dos horas son mucho tiempo para salir a campear seguro que ha sido un tobo de soillo ordinario que acá tiene la motora en esta zona del chaco al dormir el comisario soplenó su bronca porque él iba sabiendo que los todos no son pero pano detrás en discusión agarró un lápiz y se apretó un tomar de mierda en eso estaba cuando dormía y entró en su despacho un agente con el cobrado descansaba mucho tranquila con una manta robrada y esa que hacen las mujeres para vender en cobrado esa es mi manta dice el camionero al barrio poniéndose de pie yo que había sido un cómodo a la madre que la había robado ¿por qué no lo dije a gente de donde lo he encontrado? ¿por qué no lo dije a gente de donde lo he encontrado? no 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 Descansado, indio no querendo estar, indio tomar manta para entrar, para llevar hijos tan malos como el cierto autor, del manso y volver apurado, para manta devolver, indio antes de callar, de su mano de enfermería, de su mujer, de verdad. Al oído el camionero, se dejó caer en la silla, al tiempo que por su mejilla, cociendo con el patrimonio, ronco por pensar en igualdad, se acerró a la toa, tomó el cacharro como un objeto sagrado, y se levantó a la tira, y se levantó a la tira, y se levantó a la tira. Ahí el asunto quedó cerrado, pero el camionero de entonces gusta ropa por su pueblo, y se va con su bolsón en la zona del Chaco, y a Francisco y sus hermanos se le entregan los regalos, y el asentamiento de su hijo, el cacharro, el camionero se le llevó a la tira, y se levantó 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 a la tira. Y se levantó a la tira, 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 y se levantó a